Europa está en guerra y ustedes nos presentan un programa para el 2024 como si el problema se resolviese con una hoja de Excel. Proponen legislar mejor, pero su comisión ha presentado 633 propuestas legislativas en cuatro años. Nos han declarado la guerra y ustedes insisten en que la Agenda 2030 esté en el corazón de la Agenda Europea. Insisten en promover restricciones, limitaciones y prohibiciones que hoy, antes que mañana, acabarán con cualquier sector productivo. La agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la industria del automóvil y el transporte marítimo por carretera. Incluso anuncian objetivos más ambiciosos para el 2040. Perdone, pero sus ambiciones están costando muy caras a las clases medias y populares. En las calles de Bruselas, de París, de Londres, de Estocolmo, de Barcelona o de Algeciras, nuestros compatriotas no mueren por el cambio climático, mueren porque les cortan el cuello o porque les disparan con un AK-47. El terrorista islámico de ayer era un inmigrante ilegal con antecedentes por terrorismo, pero la Comisión y el Parlamento Europeo han parado durante tres años el reglamento de Eurodac porque le están echando un pulso al Consejo. Al grito de Allahu Akbar, Europa se desmorona y ustedes siguen con el Pacto Verde, los impuestos al plástico y su perversa distinción entre empresas éticas y no éticas. Nuestras familias no quieren que les reconozcan más derechos vacíos, quieren seguridad en las calles. Nuestras empresas no quieren ser agentes de inclusión y resiliencia, quieren crear empleo y prosperidad. Miles de inmigrantes ilegales procedentes de países islámicos, traídos por mafias de países islámicos, entran por Lampedusa, Grecia, las Islas Canarias o Almería. Pero ustedes insisten en este pacto de asilo e inmigración que consiste en hacer ver que son refugiados, dejarles entrar, pagarles la manutención, la vivienda, el colegio, reubicarles, darles la residencia y, si es preciso, la nacionalidad para que puedan votar. A ustedes eso lo llaman solidaridad, yo lo llamo complicidad y cobardía. Hace décadas derogaron el principio de autoridad, la jerarquía, la disciplina, el orden, el honor. Han creado una sociedad débil a la que tienen entretenida con idioteces y, cuando se quieran dar cuenta, se proclamará el Estado Islámico en el corazón de Europa. En España, en el año 711, también hubo políticos, cobardes, cómplices y traidores. Les dejaron entrar y tardamos 800 años en recuperar la tierra y la libertad. Europa necesita líderes fuertes que asuman el reto y que digan ni uno más ilegalmente. Si entráis ilegalmente, seréis deportados. No os vamos a mantener. Estamos dispuestos a defender nuestra ley y nuestro modo de vida con todos los medios a nuestro alcance. Y si nos atacáis, os abatiremos. Líderes verdaderamente europeos que repitan aquello de que jamás ningún europeo estuvo dispuesto a dejarse matar para permitir que sus ciudades fueran tomadas por el Islam. En junio de 2024 tenemos una oportunidad. Muchísimas gracias.